La saga continúa. Las autoridades han calificado esta segunda parte como el pulpo de dos cabezas, sin embargo pudieran llamarse los reyes del sector eléctrico. Se trata de las compras multimillonarias a empresas de un hermano de la ex primera dama, Cándida Montilla, Máximo Gerardo Montilla Sierra, que abarcan Ede Sur, Ede Norte y Ede Este. Esta última institución la dirigía Luis de León, el esposo de Magalís Medina, la hermana del expresidente, acusada ahora como parte de la operación Antipulpo. Es un tema que el informe indagaba desde que recibió información hace varios meses que un segundo hermano de la ex primera dama, Alexander Montilla Sierra, era beneficiado con compras en la UERES, Unidad de Electrificación Rural y Suburbana. Los que dicen las autoridades con relación a esta madeja empresarial incluye supuestos pagos de lo que califican como una especie de doble contabilidad manejada con discrecionalidad, para legadamente beneficiar a los que parecían ser verdaderamente los reyes del sector eléctrico. Las empresas distribuidoras de electricidad responsables de la distribución de energía en el país parecen haberse convertido en el blanco de Maxi Gerardo Montilla Sierra, hermano de la ex primera dama. Por lo menos desde 2013, sus empresas han acaparado contratos con Ede Norte, Ede Sur y Ede Este. Solo en las dos primeras distribuidoras, casi 80 acuerdos ascienden a 6.300 millones de pesos entre 2013 y 2020. Según la información colgada en el Portal de Compras Dominicanas, el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones, contratos entregados a el informe que no aparecen en esos portales o que encontramos en las licitaciones publicadas por las propias sedes. Hemos encontrado a la fecha una cantidad considerable de irregularidades en lo relativo a los modelos de contratación. Para que tengamos una idea, en solo una de las distribuidoras hemos encontrado irregularidades en los procesos de contratación que al corte superaban los 18 mil millones de pesos. Solo en una. Andrés Astacio es el Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. ¿Qué tipo de irregularidades? Bueno, encontramos que no se cumplían los procesos de contrataciones públicas. Por ejemplo, bienes que debían de ser, de acuerdo a la Ley 340-106, adquiridos por procesos de licitación, eran adquiridos como compras directas o como supuestos proveedores únicos. Las adquisiciones de medidores, transformadores, materiales eléctricos, ferreteros, cables y conductores, conectores, luminarias, herrajes, módulos para paneles, sellos y aros, y la rehabilitación de redes, son algunos de los renglones en los que por lo menos dos empresas de Montilla Sierra ganaban jugosos contratos. Los más lucrativos, los equipos de medición con tecnología conocida como T-Wax. Solo en las 14 provincias que cubre de Norte, el 80% de sus medidores son de este tipo. Hasta diciembre del año pasado, EDESUR contaba con más de 427 mil, y EDESUR actualmente cuenta con 100 mil. De 10 empresas directamente vinculadas a Montilla Sierra, Transformadores Solomón Dominicana logró convertirse en distribuidor exclusivo de esta tecnología. Solo por estos medidores y sus componentes, Transformadores Solomón logró 23 contratos por exclusividad, excepción o compra directa en EDESUR y EDESUR, con montos que ascienden a más de 2.500 millones de pesos. Cuando nos hemos acercado a los fabricantes, nos dicen que bueno, sí, esas personas eran representantes nuestras, pero no eran proveedores únicos, porque en nuestros contratos, las empresas nos dicen, siempre nosotros mantenemos la posibilidad de vender directamente en cada uno de los países donde operamos. Nos dicen, no, pero señores, es que eran las EDES que no querían comprarnos a nosotros, pero nosotros sí podíamos venderle directamente a las EDES. Pero aparte de la exclusividad de los medidores, logra otros 55 contratos, por un monto ascendente a más de 3.700 millones de pesos, que incluyen a otra empresa de su propiedad, llamada Electrocable Aluconza. Esto es solo contando con los acuerdos logrados con EDESUR, con productos que las autoridades dicen venían de China, como muestran algunas guías de ruta de importaciones a cargo de Transformadores Solomón, por ende el apodo del gigante asiático. La mayoría de los productos eran chinos. Transformadores eran chinos, los cables eran chinos, etc. Volvamos a lo de las auditorías. Los procesos de EDESUR, aunque subidos inicialmente al portal transaccional, carecen de la información pertinente que indique quiénes eran los participantes y cómo y qué empresas resultaron beneficiadas. Tampoco aparecen los contratos como es requerido. Sabemos más o menos cuántos contratos hay en EDESUR y en EDESUR. ¿Cuántos contratos estamos hablando de este grupo, solo de esas dos o las empresas que están vinculadas? ¿Cuántos contratos? Lo lamentable es que en EDESUR son pocos contratos. Físicos, no hay. Físicos. Son muy pocos contratos y muchas extensiones de ese contrato sin pasar por el proceso bajo el alegato de que era proveedor. Las irregularidades, dice Astacio, abarcaron hasta la forma de pago. En el caso específico de EDESUR y estamos analizándolo. En los otros casos hemos encontrado que se pagaban a los proveedores. Había un canal de pago regular que era de esos proveedores con la emisión que tenían una orden de compra que estaban cargados en el sistema de administración de la empresa. Pero había una posibilidad de pago como canal financiero, que le llamaban canal financiero, que eran pagos directos que se hacían con una simple autorización de la gerencia de la empresa. ¿Pero eso pasaba por contraloría? ¿Pasaba por algún estamento del Estado? Era un pago directo. O sea, no solamente encontramos contrataciones directas, sino que encontramos pagos directos. Esta última distribuidora fue dirigida durante los últimos ocho años por Luis de León, esposo de Magalís Medina, hermana del expresidente Medina y encartada en el caso Operación Antipulpo. Es llamativo todas estas vinculaciones entre estas empresas y esta persona que administraba la sociedad. En las licitaciones o comparaciones de precios participaban numerosas empresas, dos de estas, Globaterra y Telesca Tecnología Eléctrica, tienen vínculos con las compañías de Montilla Sierra. Globaterra tiene como gerente a Nelson Tomás Valverde Curiel, quien aparece como gestor de cuatro de las empresas de Montilla Sierra, distribuidora de materiales eléctricos, Wattmax Lighting, importadora Eagle Rise y distribuidora eléctrica Henan Hinchui. En el caso de Telesca, esta formó parte de un consorcio con transformadores Solomón, que ganó un contrato en Edenorte por más de 46 millones de pesos y otro con electrocable Aluconza por 53 millones. Las empresas vinculadas a esas mencionadas son más. Hemos encontrado ya más casi 20 empresas vinculadas a este grupo. Usted me dice 20 empresas. Casi. Nosotros encontramos 11 que están directamente relacionadas. Sí, lo que pasa es que estos son, son madejas, son redes que se van creando. Es una, uno encuentra que esta empresa es propietaria de esta persona, pero que una empresa a su vez es propiedad de otra empresa. Y cuando vamos y vemos quién controla la otra empresa que es propietaria, entonces vamos y encontramos a las empresas primarias. Tan rápido como viaja la luz, parecía moverse a Alexander Montilla Sierra para hacer negocios con la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, WERS. Con tres empresas, el también hermano de la ex primera dama, Cándida Montilla, logró unos 300 contratos en menos de dos años. Y aunque estos procesos de compras y contrataciones no figuran en la página de la WERS ni en el portal de compras y contrataciones, el informe siguió el rastro del dinero, encontrando los millonarios montos en los estados de cuentas de los suplidores de esa institución. Nosotros, como esta entidad quedó bajo la agita de la Comisión Liquidadora de la CDE, porque era una dependencia directa de la CDE, entiendo que no está en proceso de inicio su auditoría, pero no me llamaría la atención que eso sucediera, porque si sucedía en las tres grandes empresas, lógicamente iba a suceder en la pequeña unidad de electrificación rural. Es muy probable que haya sucedido. Y recordemos que se vendió, que para el Estado Dominicano había un monopolio. Con la institución encargada de desarrollar proyectos de electrificación en las comunidades rurales y suburbanas, Alexander Montilla Sierra alcanzó transacciones por casi mil millones de pesos. Solo en los primeros siete meses de este año, obtuvo más de la mitad. Estoy sorprendido y hasta indignado, al punto de que cuando uno analiza los volúmenes de los que estamos hablando, podrían superar tal vez el caso más grande de la historia de este país, que fue el caso Van Inter. O sea, cuando las irregularidades encontradas podrían llegar a ese nivel. ¿Usted llegaría a calificar este grupo como el pulpo de las sedes? Bueno, el Ministerio Público fue el que puso el término el pulpo. Yo creo que esto es un poquito más grande. Esto podría ser hasta un calamar gigante. Cambiamos de tema. Una joven murió debido a las heridas de bala perpetradas por dos personas que a bordo de una motocicleta le dispararon para robarle un celular en capotillo. La escena quedó grabada por una cámara de seguridad y sus familiares exigen una investigación. Héctor de la Cruz conversó con la familia y nos tiene más. Era una hija. Aniri Carolina, a costa de 23 años, tenía un negocio de venta de ropas, por lo que el domingo fue desde su casa en la avenida Charles, al sector Capotillo, donde fue blanco del asalto mortal. No había necesidad de esa muerte tan violenta que ella tuvo, que ahora nosotros tenemos que enterrarla. No es necesario lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Aunque según los videos de Cámara de Seguridad, los atacantes robaron el celular de Acosta. Los familiares de la víctima consideran que el móvil del homicidio fue diferente al hurto y exigen una investigación. Eso parece todo, todo menos un atraco. Vi bien los videos, se ve claramente cuando a ella la interceptan y simplemente van para encima de ella. ¿Qué pasó ahí? No sabemos. Queremos saber. Nosotros queremos saber qué pasó. ¿Por qué si tú le vas a robar no simplemente le quitaste el celular? Por el caso, la policía detuvo para fines de investigación a tres hombres y dos mujeres, incluida la acompañante de la víctima. Lamentablemente, por delincuentes como esos que andan en la calle, hoy nosotros estamos de luto. Nosotros lo único que pedimos es justicia. Los restos de la víctima son velados en la funeraria Los Girasoles del Distrito Nacional. La madre de Aniri dice que lo único que le puede traer un poco de paz en este momento es recibir la noticia de que los que cometieron este horrible hecho serán sometidos a la justicia y condenados. Héctor de la Cruz, Noticias S.N. Con el cuerpo adolorido y una batalla interior, Yocairía Amarante, la joven de 19 años que fue rociada con ácido del diablo, cuenta su desgarrador testimonio en medio del llanto. Su vida cambió para siempre en cuestión de minutos y ahora se enfrenta a una lucha titánica por adaptarse a su nueva realidad. Y aquí me quitaron piel y me la pusieron en el cuello. Y me la había impotado anteriormente, pero se me quitó. Se me cayó. Y tuvieron que devolverme a hacer otra operación y ponerme más piel. Todo eso lo tengo reciente. Y aquí me quitaron piel y me pusieron en los brazos. Ahí y por aquí. ¿Qué te dicen los médicos? Ellos me dicen que estoy cicatrizando rápido, gracias a Dios. Cuando visitamos a Yocairi, hace tres días se había visto por primera vez en el espejo, tras durar casi dos meses ingresada y múltiples cirugías. Ya no he vuelto a dejar quererme ver en el espejo porque de verdad me comió todo. ¿En qué te refugias en estos momentos? En mi familia y en mi hija. Que me están dando apoyo. Yo voy a seguir para adelante con Dios delante por mi hija. Voy a tratar de echar para adelante por mi hija. Nos dijo que su hija de dos años ya se le acerca, algo que demoró porque inicialmente la niña no la reconocía por su desfiguración. Por el caso, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva a los tres imputados, entre ellos su expareja. Una mujer sufrió traumas craneales y maxilofaciales al ser en blanco de una golpiza, palos y martillazos por parte de su pareja en el municipio de Galván, en Bauruco. Yamil El Canario, de 20 años, fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Jaime Mota de Barahona, en estado agónico. Según el corresponsal Olmedo Urbaez, el ataque ocurrió al término de una fiesta sorpresa que la víctima le realizó a su agresor por motivo de su cumpleaños. Los videos que nos envían nuestros Casa Noticias denuncian atraco a delivery en el residencial Álamo 6, en Santo Domingo Oeste, al que además del dinero le robaron la motocicleta, como se observa en este video. Residentes piden patrullaje policial, ya que dicen es una situación que ocurre constantemente. También denuncian gran cúmulo de basura en la avenida Iberoamericana, en Santo Domingo Oeste. Piden a la alcaldía actuar ante la situación. Atención al alcalde Manuel Jiménez. Y reportan el irrespeto al distanciamiento físico durante fiesta nocturna en una residencia del municipio de Villa Jaragua, en la provincia Bauruco. Miren cómo está la situación por allá. Dios mío, ayúdenos. Sean responsables, eviten esas aglomeraciones. Pueden enviarnos sus denuncias al 809-535-8383. Nuestra línea, contestamos aquí o nos pueden enviar a través de WhatsApp. Juan Guaidó atribuye tragedia en la que murieron 19 migrantes al régimen de Nicolás Maduro y declara tres días de duelo nacional. Los detalles en solo minutos. Y poco de la pausa también, lo que está pasando en la actividad de este lunes en la Liga Dominicana de Béisbol. La situación con James Harden y Houston Rockets. Además, ¿cambiarán o de nombre el conjunto de los indios de Cleveland? Les tengo detalles. Esto y muchísimo más. Al regreso. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.